¿Qué tal? Yo soy Contreras y desde acá vamos a contar todo respecto a las gorras, marca de noticias, historias y una que otra cosa más y si quieres conocer las diferentes variantes de la gorra curva, empecemos Bueno mi gente, pues en esta ocasión les traigo un video informativo ¿Para qué? Pues para que ustedes conozcan las diferentes variantes de la gorra que nosotros conocemos como curva O sea, hay que entender que al menos en la marca New Era no solamente existe cerrada, curva y snack bag O sea, New Era marca diferentes modelos, diferentes estilos Y pues yo se los quiero mostrar a ustedes para que podamos comprender un poquito mejor estos modelos, estas formas que nos maneja New Era Para que así al momento que ustedes pidan una gorrita, al momento de comprar algún familiar que les haga el favor No digan, no pues yo quiero una visera curva, pero pues ¿Cuál? Porque hay más de una Así que pues les voy a ir mostrando una por una para que ustedes ya conozcan y sepan que no solamente hay un tipo de curva O más que nada un tipo de modelo y por eso tienen su nombre respectivo Así que vamos a empezar por este lado, hay tres tipos, pero aquí vamos a ver cuatro Ya les voy a ir explicando por qué, pero pues como les digo empecemos de este lado Y la que conocemos regularmente la gran mayoría o la más conocida, la que va a ser la Fury Night Fury En esta ocasión, aquí les tengo dos, va a ser esta de Oklahoma y va a ser esta de Boston Esta, lo que se va a identificar, o sea una constante que va a tener estas gorras Obviamente va a ser este, la gorra curva Pero pues en esta ocasión, en estas, vamos a ver que la gorra va a tener estructura ¿Sale? Estructura, recordemos que la parte aquí de la corona que va a ser que no se apachurre Que queda así alzada, pero obviamente no va a ser tan rígida a comparación de la Fifty Night Fifty Ya que esta gorra va a tener una mayor estructura y por lo tanto esta va a tener una corona A lo que se le conoce como baja, no va a ser tan alta como estas Pero pues eso se va a identificar, de igual manera la vamos a encontrar en esta que les estoy mencionando Y esto es lo que se va a identificar, que al momento de pedirla Y las tallas que maneja esta silueta Va a ser pequeño, mediano, mediano y grande Grande, extra grande ¿Sale? Para así que ya podemos saber más o menos Va a ser un rango de que medida de gorra, que medida va a ser chica o mediana Y de que rango, a que rango va a ser mediana o grande y así sucesivamente Si quieres saber un poquito más al respecto Te invito a que veas el video que hicimos en el canal Sobre como saber tu talla de gorra Ahí platico un poquito mejor sobre estas gorras Para saber correctamente que talla pedir Porque hay veces que tienes una duda Si entramos en medio, si entramos ya en grande Y pues ya para que se resuelva Así que como ven va a ser entonces como constante Viscera curva, su corona estructurada Y va a ser cerrada Eso si va a ser cerrada Como podemos ver van a ser cerradas Pero les estoy diciendo que va a haber chica mediana Pero también va a haber otra En esta ocasión les traigo esta Va a ser igual a Fury Night Fury Pero pues en esta ocasión va a ser one size ¿Qué nos quiere decir one size? Va a ser una talla Que esto regularmente lo conocemos como unitalla O sea esta no nos va a decir si va a ser chica o mediana O va a ser grande o extra grande Aquí va a ser una misma talla Y ya pues ya uno se va adaptando a esta gorra En este caso esta gorrita Este a mi que yo soy siete un octavo Me queda ligeramente Pero así ligeramente grande Así que si tú eres de una gorra menor A lo mejor te quedaría más floja Pero pues como les menciono Esta va a ser el mismo nombre que estas Porque va a ser igual Y será curva Va a tener estructura Y va a ser cerrada ¿Sale? Si ven algo abajo es porque Les puse unas playeritas Para que se vean bien las gorritas Y no estén todas así Todas así colgadas Pero pues para que vean que igual Existe el one size ¿Sale? O para que no se espanten Que digan de que cuál es esta A veces tenemos la duda Pero pues yo quiero que mi familia Cubs Se informe para que Ya no sufra No tenga ninguna duda Al momento de comprar O adquirir una de esas joyitas ¿Sale? Y pues en este caso Nos pasaremos a esta Esta va a ser Night 20 La cual nos va a decir Como recordemos Constante Viscera curva En este caso La corona Va a ser No estructurada ¿Sale? En este caso igual Le puse unas playeras Pero se las voy a quitar Para que vean Que no está estructurada A ver aquí Las voy a poner por acá Vamos a ver este Como podemos observar Si agarro La gorra Y la apachurro Se va a ir Hacia el fondo Totalmente No va a tener Tanta estructura Bueno no tiene estructura Como una Por ejemplo esta Que la apretamos Y si se va a echar Para atrás Pero no se va a aplastar No se va a asumir En comparación De esta Y Agregando Que esta va a ser Sin estructura Va a ser Ajustable En este caso Encontramos un ajuste De broche El cual ya No va a haber problema Si eres Silueta chica Silueta grande O extra grande Lo ajustamos No va a haber pierde ¿Sale? Pero pues En conclusión Digamos que es constante Visera curva No estructurada Y ajustable Aquí las que les muestro La que vimos en el canal La de colaboración De Pepsi Con este Con New Drive La verdad está Hermosa La verdad Estos diseños Que sacaron De esta colección Están bonitos Y pero pues Aquí les muestro Esta Para que vean Que van cambiando Y pues ya Vamos conociendo Un poquito más Sobre estas Y pues de momento La volvería La volveré a guardar Para que se vea bien Pero pues recordemos Que no tiene Estructura Y pues ya A continuación La última Que les vamos a mostrar Va a ser esta Que esta va a ser Night 40 ¿Sale? Va Recordemos Esta es Sweetie Night Sweetie Esta va a ser Night 20 Y esta va a ser Night 40 ¿Sale? En esta ocasión Vamos a encontrar Constante Visera curva Este es de visera curva ¿Sale? Este vamos a encontrar Una corona Estructurada ¿Sale? Va a ser estructurada Como esta Y no como esta ¿Sale? Porque vamos a ver Apretamos No pasa nada ¿Sale? Y en la parte de atrás Va a ser Ajustable Recordemos Como va a ser Como esta Que vamos a poder Adaptarla A tu medida Y no va a haber problema En este caso Vamos a encontrar Un ajuste De velcro Esos que ya saben Se pegan Y se despegan Y pues no va a haber problema Si la elegimos Porque la vamos a poder Adaptar A nuestra cabeza Para que luzca Perfecto ¿Sale? En esta ocasión Les estoy mostrando Una de Marlins Que la verdad Este no le he hecho un video A lo mejor Le hago un video Para que conozcan Un poquito De que salió Este Este modelito Camuflajeado Que esta muy Muy chulo La verdad Me gusta Y pues Como ven Va a ser Estructurada Viscera curva Ajustable ¿Sale? De esta manera Ya vamos viendo La diferencia De una y otra Para que la próxima vez Que tú Vayas a pedir una gorra No solamente La pedamos Como curva ¿Sale? Porque Le recalco Que esto va a ser En la marca De Newera Porque igual Si podemos comprar Una gorra Gorring Bros O alguna Este De 47 Brand Pues van a ser Diferentes No vamos a En esos casos No vamos a pedir Una Night 40 O sea No vamos a pedir Esas porque No las manejan Así Solamente Es en el caso De Newera Esas van a ser Las variantes Que vamos a manejar En las visceras Curvas Y me gustaría saber A la familia Caps Este ¿Cuál le gusta? ¿Cuál prefiere? O cuál le gustaría Probar En lo personal A mí Me gusta más Esta Porque como les digo Se adapta mejor Porque este Es cerrada Y ya En mi caso Soy small medium Estas son small medium Y porque Al menos Esta que es one size Les repito Este me queda Un poquito Floja Muy poquito Pero pues No uno quiere Que se quede Perfecto Que en buena Y bien Como esta Por ejemplo Esta igual es Sweetie night Sweetie Y me ajusta Perfecto Me gusta bastante Y pues No sé a ustedes Que prefieren Porque en esos casos Estructurada Pues la estructura Se la da tu cabeza Y en esos casos Pues es ajustable Esta Esta Al menos También no solamente Puede ser de velcro También puede ser de De broche Y de esta manera Vamos a poder concluir Con esos puntos Para que les quede Mucho mejor Este entendido ¿Sale? Así que les voy a empezar A decir que Esta va a ser Visera curva Estructurada Y va a ser Cerrada ¿Sale? Eso no va a haber Pierde Y pues va a tener Igual esta La de one size Pero va a ser Visera curva Estructurada Cerrada Esta Como va a ser Visera curva Corona No estructurada Y va a ser Ajustable ¿Sale? De esta manera Va a ser este modelo Y la última Va a ser Visera curva Corona Estructurada Y va a ser La parte de atrás Ajustable Esta Si la podemos ver Si observamos Es como la combinación De estas dos Porque va a tener La visera curva De ambas La corona Estructurada De la primera Y va a tener El ajuste De la segunda De la esta de Pepsi ¿Sale? Y pues va a ser La combinación completa De esto Para poderla traer En este modelito Que la verdad Está hermoso Y pues ya así Espero les quede Clarísimo Cual es cual Al momento de ir a comprar Ya van a saber Este cual pedir O no Así que De momento Espero les quede claro Espero que les haya Brindado un nuevo conocimiento Porque la verdad Al momento de investigar Pues no comprendía Bien 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 La diferencia Ya cuando la comprendí Obviamente Se te aclara Perfectamente Cual es cual Y cual vamos a pedir A la próxima Y así de esta manera Hay que mandar los saludos A esa gente Que siempre nos está apoyando Que me habían quedado pendientes Algunos saludos Del video antepasado Que cuando subí ese video Me pusieron ahí Mándame el saludo Y pero como ya tenía Grabado el anterior Pues ya este Se los quiero mandar El día de hoy Así que Así que empecemos Con un saludito A Mario Martínez Uriel Rangel Esperanza Martínez Johnny Morales Y tres saluditos especiales Uno a Lucio Manuel Que nos estaba dando Un mensajito ahí En Instagram Igual a Hernán del Lucio Que igual trae buenas piedras El amigo Un saludote Y otro a Héctor Siram Que igual ha comentado En los videos de YouTube Allí del canal Y pues un saludote Y gracias por estar Apoyando aquí el canal Y que tal Recuerden que si quieren Un saludo al final del video Síganos en sus redes sociales Reaccionen a la página de Facebook En Instagram Alguna cosa que suba Igual pueden reaccionar Comentar Y pues aquí van a aparecer Al final en los saluditos Y pues de esta manera Me quiero despedir Esperando que les haya gustado Este videito Informativo Para que mi familia Acabe esté más informada Y así que recuerden Que yo soy Contreras Y todo con las gorras Contreras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!